Eufora Spa. Faciales, masajes corporales, manicure y pedicure. Eufora Spa. Depilación con cera, saunas, jacuzzi. Eufora Spa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Visítanos y ven a disfrutar de nuestros lunes para caballeros, miércoles para damas, jueves, viernes y sábados se convierte en un lugar muy especial. Eufora Spa. Con nuestros días de parejas. Visítanos. Estamos ubicados en el 3815 de Norton, Astoria, New York. Con los teléfonos 718-786-4558. Eufora Spa. Un lugar para ti.